Bueno, nos plantearon este desafío de hacer una estación mujer y nos pareció obviamente importante porque es el rol que le queremos dar a las mujeres también del Estado Municipal, del gobierno municipal que tengan un espacio donde se puedan vincular en donde puedan plantear cada una también las necesidades de la sociedad desde la mirada de la mujer, una mirada sensible, una mirada social y desde ese lugar, bueno, potenciar toda esta actividad y obviamente de cara al futuro y con hechos concretos con la creación de la Secretaría de la Mujer. Nosotros somos uno de los únicos municipios que tiene una casa para víctimas de violencia de género. O sea, es un dato que a la hora del balance, digamos, a la hora de que cuando llegan estos tiempos de la política donde se habla mucho, se dice mucho, se promete mucho, se dice que hay que hacer muchas cosas, entonces hay que plantear también todo lo que se hizo. Esto está lejos de ser un acto político, esto es una concreción, esto es una realidad y obviamente las mujeres, el espacio de la mujer en la renovación siempre ha sido preponderante, siempre ha sido un buen espacio y nosotros tenemos el lujo en este sublema de tener a una de las mejores. Así que gracias Sandra por acompañarnos. No nos entendemos sin Daniel Scioli como presidente de la República Argentina, no nos entendemos sin Hugo Pazalacua y el doctor Oscar Herrera Huat como gobernador y vice de la provincia de Misiones, y no nos entendemos en Posadas sin José María Rúa como intendente. Nosotros andamos por los barrios, a nosotros nos van a encontrar en los barrios, porque queremos que el municipio esté en los barrios, entonces esa es la mirada, ese es el concepto que vamos a llevar adelante a partir del día de diciembre en la Municipalidad Posada.